Buenas tardes Marlo, me encuentro a las afueras de las instalaciones de enlace televisión con Andrés Castillo, un creador de contenido más conocido como El Capi. Él tiene un proyecto que se realizará este domingo en el Hogar La Misericordia. Andrés, buenas tardes, cuéntenos de qué se trata este proyecto. Muy buenas tardes, como dijo la compañera, mi nombre es Andrés Castillo, más conocido como El Capi. Este proyecto se llama Proyecto de Dios. Lo voy a hacer el domingo en el asilo Hogar La Misericordia, que va por la bomba de la floresta baja. Quiero hacer esta actividad con los abuelitos para que pasen una buena tarde. Voy a llevar el Ejército Nacional, que me va a acompañar con la logística, con el refrigerio, con los animadores, voy a darle barberos, masajistas, peinados y juegos lúdicos para que ellos pasen una buena tarde. Y van a estar acompañados también, que me confiaron, que me confiaron en este proyecto, que es Maffer, Storni, Russo Urban, Pini y mucho y demás. Bueno, Andrés, cuéntenos, ¿cuántas son las personas que se van a beneficiar de este proyecto? Yo diría que todos, porque aquí cada uno está dando su granito de arena para que hagamos estas actividades y ayudemos a la comunidad. Porque yo quiero que todo Barranquea se una con nosotros a este proyecto y hagamos cosas diferentes, como en los barrios, en los niños, en los abuelitos, en personas que lo necesitan. Así que, si usted se quiere unir a este proyecto, con gusto. Hágale una invitación a la comunidad barranqueña a que participen de este proyecto. Invitación a toda la comunidad de Barranquea, este domingo a las 2 de la tarde, si usted tiene algo para aportar, así sea un dulcecito, un regalito, un mercadito para ellos, para que ellos tengan un feliz día y sean felices, así sea con lo poco. Y apóyenos en este proyecto, que vamos a hacer cosas diferentes y algo grande. Marlon, esta es toda la información que le tenemos, sigan usted con más en esto.